Gracias, señora Presidente. Para reivindicar lo positivo de todo este proceso, que ha tenido dificultades y que obviamente como coalición de gobierno lo reconocemos, pero no porque sea de urgente consideración, porque tuvimos realmente tiempo para discutir, a recibir a todas las delegaciones sociales que se nos pidió, algunas incluso que se representaban a sí mismas, pero con todo gusto lo recibimos. Y a mí me viene a la mente en este momento la frase de Fray Luis de León. Como decíamos ayer, yo reivindico el espíritu diferente que tenemos hoy en sala después de este largo proceso de trabajo, en la sesión creo que fue el 26 o el 28 de abril, que fue bastante ríspida y la verdad que hoy creo que todos hemos aprendido de todos. Para mí fue un enorme placer no solamente poder negociar dentro de la coalición, porque obviamente lo hicimos, pero además con el ex Poder Ejecutivo, con representantes del Frente Amplio, lo hicimos en un espíritu de colaboración realmente excelente. Y yo creo que las cosas cuando son positivas hay que reivindicarlas, porque no solamente por la pandemia, señora Presidente, sino porque creo que esta es la forma de hacer política que se merece el Uruguay, que se lo mereció siempre. Y bueno, hay todos que hemos cometido errores y lo bueno es reivindicar esta forma de debatir nuestras controversias. Acá nadie se nos va a imputar ningún tipo de responsabilidad para el futuro, porque nadie se considera con semejante posibilidades de manejo de la historia, ni muchísimo menos. Todos los que estamos acá y en la Cámara de Diputados, señora Presidenta, no tengo ninguna duda que tuvimos la mejor intención, todos, de todos los partidos, de todos los sectores, nadie hizo, ni opina, ni vota las cosas con ninguna intención aviesa. Creo que es un buen estilo que podemos consolidar en estos próximos 5 años que van a ser muy difíciles, no solamente para el país, sino para el mundo. Y el Uruguay siempre estuvo a la altura de las circunstancias en esas situaciones complicadas. Además del debate, además de la negociación, que insisto, ha sido fluida y realmente muy valiosa, todos hemos aprendido de todos, reivindico las dos cámaras, o sea, tener un régimen bicameral. Porque por ahí a veces usan algunas voces de que no es necesario tener dos cámaras. Realmente para los senadores fue muy importante los aportes de los diputados, reivindico la labor de los compañeros de la Cámara, porque además la propia forma en que se integra cada Cámara tiene un valor muy importante. El Senado tiene características distintas, ni mejores ni peores distintas, pero somos una representación más con una formación, un origen más nacional, nuestros cargos son nacionales. Los diputados son representantes nacionales, pero son electos por los departamentos. Entonces todo el interior, todas las distintas localidades, todas las distintas especialidades y la verdad que tengo que traer en este momento la intervención de nuestros compañeros Sergio Abreu y Botana de hoy, a los que nacimos y vivimos siempre en la capital, a pesar de que nos hemos acercado en los últimos años al campo, conocer de pronto un país que realmente no lo conocíamos. Y eso es aportado fundamentalmente por la Cámara de Diputados, porque además hay una camada de gente joven de todos los partidos que realmente considero que hemos hecho un trabajo difícil, complejo, pero después de las turbulencias como las que pasó Fray Luis de León, hoy tenemos un clima que espero que lo mantengamos. Y entonces lo quería reivindicar. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.